Hay una gran equivocación cuando pensamos que aprender a negociar es algo que se da, es un destino. Muchas veces caemos en esa trampa de tratar de ayudar a un narcisista, de tratar de que las cosas cambien. Normalmente el principal problema es que queremos algo, estamos buscando algo en eso. Y al buscar ese resultado es lo que nos hace sentir que la negociación es un destino. Primero, se puede buscar el ganar-ganar. Muchas veces nos equivocamos pensando que el ganar-ganar es obligación de la contraparte. Y no, el ganar-ganar es obligación mía. Si yo quiero lograr un ganar-ganar, yo tengo que trabajar para eso. ¿Qué quiero que tengo que hacer? Tengo que tener una muy buena preparación, tengo que tener muy buenas opciones, tengo que tener alternativas. Las alternativas es como el método de Harvard habla, ¿no es cierto? Tengo que tener cuál es el partner, cuáles son las alternativas si no logro el acuerdo. Pero eso es trabajo para todos, para todos. En toda negociación, si uno quiere el ganar-ganar, requiere el trabajo, requiere la perseverancia de entender los distintos puntos, las opciones que se pueden dar, si esas opciones son válidas para la contraparte, son válidas para nosotros. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente? El segundo punto es la manipulación. Muchas veces nos da miedo el tema de negociar, porque pensamos que la gente que está en negociación, en persuasión, están manipulando. Es totalmente falso. ¿Qué será la manipulación? Totalmente. Pero se va a dar muchísima más manipulación. Al momento en que vos no estés preparado, en que no entiendas cómo negociar, en que no sepas qué proceso estás siguiendo. Tenemos que seguir el proceso. Tenemos que amar ese proceso de decir, bueno, estoy haciendo acá, avancé en esto, aprendí tal cosa, sé que mi contraparte le gusta esto, sé que mi contraparte no le gusta esto. Entonces, esos distintos puntos me van a ayudar a ser un mejor negociador y a lograr mejores acuerdos, que eso es lo que buscamos. En la manipulación, ¿cómo identificamos? Nos están presionando demasiado. La identificamos, nos están mintiendo. Nos engañaron con esto, nos engañaron con lo otro. Entonces, las mejores herramientas que tenemos como negociadores son, primero, la claridad. Nosotros tenemos que, primero, ser claros, si queremos que el otro sea claro. Escucha bien a la gente que, cuando nosotros escuchamos y participamos activamente en escuchar y en entender, para ser entendidos, son las mejores herramientas para que la contraparte se sienta más cómoda con nosotros. Vamos al tercero, que es muy bueno el tercero. Los poderosos no negocian. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que los poderosos, las personas que tienen mucho poder en determinada industria, en determinadas cosas, no negocian? Totalmente falso. Es totalmente falso. Tienen otro comportamiento la negociación. Por ahí, sí, se tienen que preparar menos porque tienen más elaboración que vos, tienen más apalancamiento. Pero no quiere decir que no sean personas o candidatos a ir a la mesa de negociación. Estén vos en trabajar para que ellos vayan a la mesa de negociación. ¿Qué opciones estás presentando? ¿Dónde las estás presentando? ¿Cómo has conectado con ellos antes y después? ¿Cuál se dio la historia con ellos? Entonces, todos esos puntos van a ayudar. Hay un error que la gente cree que el buen negociador nace. No, no, él nació buen negociador porque la familia, porque esto, porque otro. Para nada, para nada. Se hace, el buen negociador se hace. No te olvides, se hace. ¿Cómo? Confiando, entendiendo en uno, entendiéndose a uno mismo. La mejor forma es la preparación. Baja esta hoja, te va a ayudar muchísimo en la preparación. Practica la preparación. Saber que existe el ganar-ganar, pero el ganar-ganar es un compromiso nuestro. Nosotros tenemos que trabajar para eso. Existe la manipulación, pero sabemos que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no se dé en nuestras negociaciones. Y los poderosos sí negocian. Todo el mundo tiene que negociar. ¿Por qué? Porque la negociación justamente está en obtener esa sinergia que estamos buscando. Por eso, estos tres puntos son fantásticos. Y te doy el cuarto. No te olvides, siempre estudiar. Es estudiar negociación. Acá hay más de 800 videos. Siempre se muestran como que la culpa no es de ellos. Cuando uno es una buena persona, eso hace que uno trate... Bueno, a ver, te lo explico de nuevo. Queríamos lograr esto. Estábamos haciendo tal cosa. Estábamos en esto. A lo mejor no te participamos. A lo mejor siempre hay ese tipo de cosas que uno trata de ayudar. Y ayudar de nuevo y ayudar de nuevo. Pero el tema está en que si estás trabajando con un narcisista, cuidado. Si no comprendes y no le pones solución a esto, va a continuar. Y la solución está en protegerte, proteger tu gente. Para ellos jamás va a haber algo en el cual ellos se sientan responsables. Siempre tienen algún ángulo para culparte. Siempre tienen algún ángulo para culpar a alguien. Entonces, uno dice, ¡ay, pobre! Y eso tiene que ser una bandera roja que te muestre. Bueno, acá hay algo. Nunca estarán ahí para vos, para ayudarte. No importa lo que sea. Ellos, si por algún motivo están ahí para ayudarte. Si estás en una situación difícil y ellos están para ayudarte. Es porque ellos están sacando una ventaja. Si ellos pueden lograr algo de eso. Entonces, tenemos que protegernos. Tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta. Y no lo tomes personal. No lo tomes a personal. Por ejemplo, la lealtad. La lealtad no es una característica de ellos. No lo tomes a personal, sino fíjate, entende cómo es esa persona. Y fíjate con qué podés contar y con qué no vas a poder contar con esa persona. Tenemos que estar alertas. Alertas a todos los narcisistas. Hay gente que cree que es una forma de tomar ventaja. Pero para nada. La peor forma de obtener una ayuda. ¿Por qué? Porque ellos se están alquilando eso. Lo alquilan. Después, la otra persona se va a dar cuenta. La otra persona sabe que, bueno, esta persona es su camino o no hay camino. Porque se dan cuenta, esto es lo único que busca, bueno, me busca a mí ahora por esto. Pero en realidad, antes no me buscaba y ahora quiere esto. Estar enojado con el otro, entonces viene para mí. Entonces, vos te das cuenta cómo está trabajando con vos, pero le está dando el hombro silencioso, el trato silencioso. Está trabajando con el otro, entonces uno está un poco como que, uy, mirá, no me he dado cuenta que esta persona es de esta forma. No lo enfrentes. Quieren ser enfrentados. Les gusta enfrentar. Les gusta dar vueltas y vueltas. Les gusta ser la víctima. Y como víctima van a muchísimas otras personas. Entonces, no formes parte de la historia de ellos. Proteges tu familia, protege tu empresa, protege tu grupo. Y bueno, cuando ven a esas personas, no busques la lealtad, no busques establecer mucha relación. Si no, sé más objetivo, más por principios, hacemos esto, lo otro. Y mantén esa distancia, esa distancia que te va a permitir que la persona no te conozca del todo. Porque mientras más te conocen, después se generan esos rumores, esas malinterpretaciones, esa toma de ventaja. Entonces, siempre se da. Se da, entonces no pierdas el tiempo tratando de cambiar. Porque nos pasa. Nos pasa a todos que tratamos de ayudar a esa persona. Pero está cuando uno cruza la línea, cuando uno da demasiada confianza, cuando nos empiezan a conocer, empieza a ponerse todo un poco más difícil. Al narcisista, no pierdas esa atención de que mientras más cerca lo tengas, más peligroso va a ser. Hay un montón de gente. Mantén la distancia. Y con buena distancia se puede trabajar muy bien. Está en nosotros en eso. Cuanto vos veas que la persona está siempre siendo la víctima, nada es la culpa de él. Entonces, ahí es donde te das cuenta. Porque todos tenemos errores. Todos somos víctimas. Pero también cometemos errores que hacemos que otras personas sean las víctimas. Y ahí es donde debemos darnos cuenta. Está en vos, está en mí, la responsabilidad de que si está esa persona, saber poner orden y saber poner reglas claras para que nadie sea abusado por un narcisista dentro de nuestras organizaciones. Vamos ya mismo a ver este video sobre narcisistas. Vamos. Clique acá.